Una de las formas más interesantes de conocer una ciudad es a través de su comida. Hoy voy a explorar la gastronomía de Montreal desde dos perspectivas, desde lo más tradicional e icónico que tiene la ciudad, hasta las creaciones de uno de los chefs más excéntricos que ha reinventado la cocina local. Montreal es una ciudad famosa por su gran diversidad gastronómica, pues ofrece una variedad de opciones culinarias interminables, desde las recetas tradicionales transmitidas por generaciones, hasta lugares fuera de lo común que celebran culturas gastronómicas de todo el mundo. Visitaremos algunos lugares que muestran la variada escena gastronómica que ofrece esta ciudad. Me voy a ver con Billy, un periodista de música y gastronomía, para que me cuente qué está pasando en Montreal. I think that we got really good at just kind of like taking a bit of everything we like from every culture and then also with like the massive influx of immigration that we've had in the last hundred years. And in food in particular, having this cultural diversity, do you see that translated in the places that you have or do you see a more traditional take on food in general? People always want to try new things. We really like to have a mishmash of everything that anyone has to bring to the plate. And is it true that Leonard Cohen lived right next to where we are right now? Yeah, so he lived right across the street and so he used to come here a lot. I'm not sure which one was his chair, but you know, there's a little plaque with his chair somewhere. But yeah, so he lived right across there. He'd come here for his coffee and breakfast in the morning. Cada ciudad en el mundo tiene ciertos alimentos y platos que las ponen en el radar de los amantes de la comida. En el caso de Montreal es el bagel y a pesar de que en otras ciudades también se prepara, hay algo en su sabor, su color y su textura que lo hace distinto a todos los demás. Estoy caminando a Saint-Biater, donde quiero que me cuenten que hace especial el estilo Montreal de hacer bagels y ojalá me dejen preparar uno. So, we hand roll each bagel by hand, boil it in honey water, and then put it in a wood-burning oven. Eating a bagel that's made out of a wood-burning oven, handmade, it's just something special. We're open 24 hours to the public and it's non-stop making bagels. And I'm wondering if you're able to teach me how to make one. Definitely, I'll teach you. Yes? I'll do my best. I promise. I've never even prepared a pastel in my house. I'll use my best effort to prepare a bagel style Montreal. I have the best beans teacher who will teach me how to make it. How do we do this? Okay, so the way we start making our bagel, you start with your left hand. Uh-huh. You put it on the strip about an inch after the edge. Okay. And you press with your full hand, press one, you go one, two, and then with your right hand, you do the same thing. Okay. You go one, two. So your strip is going to be nice and even. Okay. Then you wrap it around your knuckles, you're ripping it with your left thumb. Okay. A little bit more loose. A little bit more loose. And then you close the bagel. And that's, that's it. Okay. So bagel, we do a bagel in front. It's more difficult than it seems, I promise. Once they're done over here, we just see them, and then we line them up on boards. Okay. 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 Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. There you go. And toss it. Very good. El putin es el platillo quebequense por excelencia. En Chetousiñant, un diner con un twist moderno, encuentras uno de los mejores de Montreal. Me voy a ver con Estefano, el dueño de Chetousiñant, para que me cuente más sobre el fenómeno de esta herencia gastronómica. To break it down in a simple way, putin is basically a combination of french fries, fresh cheese curds, and a gravy. El putin es una de las grandes contribuciones de Montreal para el mundo. Pero en Chetousiñant, también preparan hamburguesas y hot dogs, cuyos ingredientes son hechos en casa, desde el pan hasta la carne. Oh, Monica, ahí vas. Mmm. Vas a flip, 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 flip! Yo sé. Sí, y honestamente, me encanta cuando el cheese hace eso. Eso es lo que pasa. Me encanta. Creo que eso es lo mejor. Esto siempre puede ir mal. Monica, puedes hacerlo, tomar un buen beso. La comida es increíble en Chetusignón, realmente un lugar recomendadísimo cuando vengan a Montral. Pasen aquí, ojalá se encuentren, Estefano, un tipazo. Delicioso. Gracias. La escena gastronómica de Montral no se limita solamente a lo tradicional. También ofrece muchas opciones de restaurantes que sirven comida de todo el mundo. Fui a Pamplemousse, un lugar que está mezclando la cocina local con influencias caribeñas. Tenemos un estilo caribeño de cocina aquí, y también es Cuisine du Marché. Cocamos con las seasonings y los vegetales y todo lo que podemos obtener. Tenemos 20 diferentes tapas de cervejas locales. Hemos viajado a través del quebec para elegir nuestros productos antes de abrir. No, ¿está bien? No es tan malo. Eso es mucho. No, no es bien. Ok, ellos aprueban, tal vez están tratando de quedar bien, pero dicen que lo hice bien. Déjame probar esto. Es muy bueno. Es muy bueno. Así que queríamos tomar la oportunidad de hacer algo un poco diferente. Yo crecí en el Caribe y en los Bahamas, así que quería traer un poco de eso conmigo también, con algunas de mis experiencias culinarias. Así que mi filosofía de la comida es tomar algo que ya es bueno. Si lo haces solo lo mínimo, tomas adentro de los colores brillantes y los sabores frescos que están disponibles para nosotros, va a ser bueno. Usualmente soy muy escéptica de la comida en otros lugares porque la neta, como mexicanos, tenemos un paraíso gastronómico, pero Montral y Canadá en general ha sido una sorpresa muy, muy agradable. Montral Plaza es uno de los restaurantes más esperados en la ciudad. Un lugar con los platos más excéntricos y creativos donde la gente se siente bienvenida por un servicio festivo y único. Un lugar con los líquidos, el mejor producto en términos de comida, en un russián circo, con una mujer con la beard, pero construido en el Nasa. En el fondo, tenemos la cocina de producción. En el fondo, tenemos la cocina de la cocina. Algunos de los más delicados, más complicados, como la cocina de dinosaurio, están sucediendo en el fondo. ¡Apagación! ¡Llúp! ¡Llúp! ¡Apagación! ¡Apagación! ¡Para con un poco de la cocina! Esa es divertente. ¡Mmm! ¡Para conmigo! ¡Gracias! ¡Es siempre más fácil comer en una nase que en un plat. ¡Apagación! ¡Apagación! Vamos a celebrar el cumpleaños de mi cumpleaños, pero debería estar bien. Ok, es todo es valiente. No, 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 no. Mi cumpleaños de mi cumpleaños de mi cumpleaños, así que es valiente. Ah, bien, bien. Bien, ponemos una canción para el cumpleaños. Y luego, como se supone ser feliz, y todos aplauden. Bien, por favor, aplauden. Bravo. Hay todo para hacer una fiesta aquí. Todos los lugares que conocí, más que solo vender comida, cuentan grandes historias. Desde cómo empezó un negocio familiar que ha pasado por generaciones, hasta las ideas más locas que se le ocurren a uno de los personajes más excéntricos de la ciudad.